Yo solo quiero darte un beso Venga negra, baile conmigo Quiero mostrarte lo bonito Solo va a doler un poquito Eres como una abeja que me pica y después me deja Eres como una abeja que me pica y después me deja Yo como puedo vivir sin ti Con la agujero dentro de mí Quiero llevarte de la mano Y morirme dentro de tus brazos El veneno me está matando Ven y regresa aquí a mi lado El veneno me está matando Ven y regresa aquí a mi lado Y regresa aquí a mi lado ¡Suscríbete al canal!